La alegría se desborde Abornemos los salones Porque ya llegó la Navidad En familia celebremos Todos juntos hoy cantemos Para festejar la Navidad Villancicos con canciones Suena el arepa con las voces Brillan astros en el cielo Anunciando al mundo entero De que ya llegó la Navidad Felicidades mi amor La alegría se desborde Abornemos los salones Porque ya llegó la Navidad En familia celebremos Todos juntos hoy cantemos Para festejar la Navidad A bailar Pero que sabroso Villancicos con canciones La alegría se desborde Suena el arepa con las voces La alegría se desborde La alegría se desborde La alegría se desborde Villancicos con canciones La alegría se desborde Porque ya llegó la Navidad Porque ya llegó la Navidad Los hechos Lo hechos prisión La alegría se desborde La alegría se desborde los hechos Gracias.